...un castillero importante en el Estadio Monumental. Bueno, ¿crees que las aspiraciones de ganar esta etapa se complican más, sabiendo aún que toca enfrentar contra el puntero el día domingo en el Estadio Cápolis? Muchas gracias. Bueno, buen día. Sí, obviamente el no haber ganado nos quita posibilidades, pero todavía tenemos grandes chances de ganar la etapa. Así que, nada, está muy parejo el campeonato, seguimos ahí a la expectativa. Les repito, pese a haber perdido, así que, bueno, como también había dicho anteriormente, no va a haber un gran equipo que va a sacar muchos puntos, así que hay que seguir peleando. Estamos más vivos que nunca y, bueno, vamos a pelear hasta el final. Buenos días, Marcos. ¿Qué pasa con nosotros dentro de la idea? Entiendo que más allá de que no haya actuado usted, pero dentro de la idea que planteó el técnico, considera que en el primer tiempo se estaba cumpliendo el trabajo. ¿Qué pasó en el segundo, de acuerdo a sus criterios? Sí, creo que el partido en general nuestro fue bueno. Tuvimos situaciones de gol. Lamentablemente no la pudimos convertir, pero creo que el partido fue parejo. Estaba para un empate y creo que el resultado hubiese sido justo. Y, bueno, creo que de los dos equipos el que más situaciones claras de gol tuvo claramente fue Melec. Obviamente no lo pudimos definir y, bueno, después por una pelota detenida lo terminamos perdiendo. Marcos, ¿cómo le va? Buen día. El campeonato es muy irregular. Ayer le preguntaban a Bahuí y decía que era algo extraño. También Oscar decía que si el día viernes no sacan un resultado importante, prácticamente se estarían despidiendo. ¿Cómo lo toman ustedes? Y también en lo personal, la gente siempre quiere saber cuándo estás de vuelta en las canchas. Y, bueno, el día, el próximo partido va a ser un partido difícil, pero no sé si va a ser determinante de cara al futuro por lo que había dicho anteriormente, que es un torneo que es muy parejo y hay muchos equipos apretados. Pero sí va a ser, obviamente, para nosotros sobre todo, ganar es clave para seguir y para descontar puntos con el puntero. Así que no creo que sea determinante de cara al futuro. Sí va a ser muy importante. Y, bueno, trataremos de conseguir un buen resultado que nos acerque a la punta. Con respecto a lo mío, estoy trabajando ya a la par de mis compañeros y, bueno, esperando, obviamente, que el técnico me considere para poder ayudar al equipo. Bueno, Marcos, buenos días. Sobre el rival, Macarán, está arriba, parte alta. ¿Qué conceptúa usted desde afuera, cómo lo analiza, cómo lo ven en la plantilla? Un rival muy difícil, complicado, como... Tiene un gran entrenador, como es Paul Vélez. Así que, nada, no por nada está primero. Juegan bien, tanto de local como de visitante. Tienen buenos jugadores en ataque, en el medio y en defensa. Es un equipo que está bien armado. Y, bueno, va a ser muy difícil para nosotros. El siguiente partido va a ser complicado, difícil. Y, bueno, ya se empiezan a achicar los márgenes de error y, bueno, cada vez queda menos. Así que hay que... Tenemos que ganar y lograr así acercarnos al puntero. Gracias. ¿Cómo le da, mi querido Marcos? Marcos, ¿por qué se le hace tan difícil al Cuyas por MLEG ganar de visitante, siendo una de las fortalezas, en los años anteriores, cuando quedó tricampeón, el último campeonato cuadro millonario? ¿Por qué se hace tan difícil en la actualidad ganar de sacar puntos de visitante? Bueno, si bien en lo personal no me gusta por ahí mirar tanto para atrás, es claro y es evidente que hoy por hoy nos cuesta ganar de visitante, nos cuesta mantener un resultado a favor. De eso somos conscientes y, bueno, tratamos de manejarlo y de trabajarlo. Así que todavía estamos con vida en el campeonato, estamos expectantes, así que trataremos de corregir esos puntos de cara a lo que viene, sobre todo de visitante, pero obviamente sin descuidar la localía y tratar de llegar a la última jornada con chance. Marcos, buenos días. Por sus años acá en el torneo ecuatoriano, en estas últimas horas se ha hablado de supuestos arreglos de partidos, coincidencialmente con ahora y con el equipo Macará que van a enfrentar este fin de semana. ¿Qué opinión le merece respecto por todas estas situaciones que se están viviendo acá en nuestro pueblo ecuatoriano? Yo te puedo hablar por lo que yo viví y, bueno, nunca viví una situación de esa que mencionaste, así que creo que no sería el indicado para hablarte de eso. De los años que llevo acá nunca viví una situación así. Con respecto a Macará, bueno, lo que te dije anteriormente, un equipo que está muy parejo en todas sus líneas y que tiene un gran entrenador, así que va a ser un partido, es un equipo que sabe jugar de local, de visitante, para nosotros va a ser un partido difícil y muy importante de cara a lo que viene. Gracias. Bueno, terminado.